muy buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí hoy voy a mostrarles cómo voy a preparar unas papitas cambray ahorita les muestro los ingredientes y la preparación aquí tengo las papas yo voy a usar de estas de diferentes colores esta es morada la roja y esta blanca los voy a poner a cocer de de 12 a 15 minutos tan chiquitas yo pienso que con unos 12 minutos tienen para que no queden muy cocidas y aquí los voy a poner a cocer en esta ollita y le voy a poner agua a sacarrilas ah aquí le voy a poner un poquito de vinagre como media tapadera nada más aquí tengo siete ajos grandes que ahorita los voy a picar en pedazos chiquitos perejil seco una cucharada le voy a poner este chile este chile es picoso poquito no mucho le voy a poner de este otro también una cucharada de cada uno y una cucharada de paprika sal que le voy a poner esta sal que le voy a poner esta sal me gusta usar mucho esta sal una cucharadita de vinagre de arroz y un poquito de aceite a la mantequilla yo voy a usar de esta mantequilla pueden usar de la mantequilla de su preferencia yo voy a usar esta no dos cucharadas junto con una cucharada de aceite vegetal para que no queden muy grandes los pedacitos que queden chiquitos y voy a poner la mantequilla un poco de aceite esto es para que no se queme la mantequilla vamos a ver si ya están blanditas que tienen 13 minutos hirviendo y ya están aquí los voy a sacar ya las voy a apagar para dejar las que se infrien para poderlas cortar aquí ya las empiezo a cortar aquí nomas las voy a cortar por la mitad aquí ya termine repartirlas repartirlas y ponerlas aquí para más fácil ponerlas en la cazuela aquí ya voy a poner el ajo esperar que se dore poquito aquí el ajo ya se coció un poquito aquí voy a poner las papas aquí voy a poner las papas le voy a poner el vinagre una cucharada de vinagre de arroz si no le quieren poner el vinagre le pueden poner una tapita de limón 大 y y y y y y y y Le voy a poner su chile, su paprika Revolver bien todo Y ya por ultima Le voy a poner el perejil Pero voy a dejar que se empiecen a dorar un poquito Aquí ya les pongo su perejil Porque ya unos dos minutos Y ya están listas Así quedaron Estas ricas papitas Cambray Súper sabrosas Se las recomiendo que las preparen Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!